¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Que no tenis por! ¡ spann! Exponciones hipotecarias y desahucios. Más de doscientos diarios en España, Tres en Tarraza. Son auténticas, armas de destrucción masiva. Hoy mismo en Tarraza, Bankia ha echado de su vivienda a Inma y a su familia. Ante el semejante panorama, la respuesta jurídica e institucional ha sido indignante. Aplicación de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que están dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida. Hasta que no lleguen soluciones no podemos dejar a la gente en la calle y no vamos a quedar cruzados de brazos. En muchos casos la única alternativa que nos queda para garantizar el derecho a la vivienda es recuperar las viviendas que se han quedado, bancos y cajas. En este sentido hoy hacemos también público que se han recuperado dos edificios de propiedad de la UNIN y de Cataluña Caixa en la ciudad para albergar a familias a familias en procesos hipotecarios o que se encuentren ya en la calle. ¡Vamos! 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 ¡Vulan, pulan y leyes! ¡Que eran mentiras las leyes de los hombres! ¡Vulan, pulan y leyes! Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede.